La noticia nos preocupa porque la incineradora de Valdemingómez no está diseñada para el tratamiento de residuos sanitarios y aunque las autoridades nos aseguren que se dan todas las condiciones de seguridad, lo cierto es que nos intranquiliza. También nos sorprende que ahora sí se pueda tramitar de urgencia una autorización ambiental integrada y no se pudiera hacer lo propio en su momento para llevar los residuos de la mancomunidad este a lo heches. Sea como sea y ante esta intranquilidad exigimos al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid que se den todas las condiciones de seguridad necesarias tanto para la plantilla como para el control de la instalación y sus emisiones que no puedan dañar la salud de la ciudadanía. En la misma línea le pedimos al Ayuntamiento información, comunicación fluida y continua para saber lo que está ocurriendo y que nos vaya aportando datos. Dicho esto y sabiendo que estamos en una situación difícil por la crisis del coronavirus entendemos que no es el momento de articular una protesta, ahora es el momento de seguir trabajando todos juntos para salir de esta terrible crisis, pero una vez que acabe el confinamiento, una vez que superemos esta crisis entendemos que el Ayuntamiento nos tiene que convocar, se tiene que sentar con nosotros para negociar el plan de cierre de la incineradora. Al fin y al cabo su contrato vence en junio y hay que hacer uno nuevo según los planes municipales y ese contrato debería contemplar un plan de cierre para que en 2025 podamos olvidarnos de esta instalación que a la vista está cada vez que hay cualquier tipo de crisis, es el recurso para Madrid y para la región y la ciudadanía que vivimos alrededor tenemos que resignarnos a unas condiciones que nadie querría para sí.